Haga lejano Y sigue la cumbia Esto es Simba Que problema que tiene Ana María Esa cosa me da mucha nostalgia Que problema que tiene Ana María Esa cosa me da mucha nostalgia Ella sufre de cleptomanía Lo que agarra se lo lleva pa' su casa Como sufre de cleptomanía Lo que agarra se lo lleva pa' su casa Y cuidado con María La cleptomana Cuidado con María La cleptomana Cuidado con María La cleptomana Cuidado con María Estamos en el canal De chocolate Vamos a enseñarles dos pasos Va a ser un combo Pero nos vamos a separar Este paso se llama reloj Ok Empezamos Vamos a armar Es mi izquierda con su derecha Dos giros Y aquí la marcación la voy a hacer El martillo Directamente hacia abajo Voy a elevar la mano Y voy a ponerla sobre mi cuello Y voy a ponerla sobre mi cuello Desvanezco Voy a meter mi antebrazo Va a ser una Dos Tres Estiro Dos giros Y estiro para terminar Aquí cuando hacemos las marcaciones Yo la hago con el izquierdo Yo con el derecho Ok Una Dos Marcación el martillo Una Dos Tres Estiramos Yo con el derecho Ahí con el izquierdo Marco Y sale con dos giros Ok Va de nuevo Vamos a hacerlo en otro ángulo Para ver si se aprecian Algún tip Uno Dos Marcación el martillo Uno Dos Tres Estiro Marco Y los dos giros Este paso se llama reloj Vamos ahora a mostrarles el relojito Va a ser casi lo mismo Pero ahora ya va a ser al final con giro Ok Va a ser Uno Dos Igual Marco Uno Dos Y ahí en el tercero Ella va a girar Va de nuevo con el otro ángulo Muy bien Dos giros Marcación el martillo Atrás de mi cuello Suelto Uno Dos Y en el tres Se van dos giros La última vez Y nos vamos bailando Lo último de la bailada Vamos a intercalar Uno sin giro Y el otro con giro Ok Sería reloj y relojito Nada más quiero Ahorita Decíamos que La marcación También es con mi derecho Al momento de hacer esto Es Es Uno Dos Tres Es tu derecho Y es mi izquierdo Ok Para que tengan bien claro esto Vamos a marcar con los Con los pies donde estamos conectados Ella con derecho Y yo con izquierdo Va de nuevo Dos giros Marcación el martillo Uno Dos Y tres Ese fue el primero Este reloj Ahora ya nos vamos directamente Con el relojito Que en vez de Quedarte el tercer tiempo En el tercer tiempo Va a girar Clarito Dos giros Ok Uno Dos Marcación el martillo Uno Dos Y en tres Se va Todos Todos nos manejamos Con antebrazos No lo vamos a agarrar Ya al final De los dos giros Y ahora si Vamos a conectar Con lo que son los dedos Las manos Ok Va de nuevo En este ángulo Este ya es relojito Ok Dos Uno Dos Y en el tercero se va Con los dos giros La última vez Corte Marco Uno Dos Uno Dos Tres Ok Ahí fue el reloj Vamos a hacer otra vez El último El martillo Uno Dos Y el giro Excelente Pues nos vamos bailando Ya saben Vamos a hacer tres Para no revolvernos Vamos a hacer tres relojes Que es donde no se da la vuelta Y el relojito Donde se da la vuelta Vamos a hacer los tres al final Nos despedimos Y nos vamos bailando Vale Que problema que tiene Ana María Esa cosa me da mucha nostalgia Que problema que tiene Ana María Esa cosa me da mucha nostalgia Ella sufre de cleptomanía Lo que agarra se lo lleva pa' su casa Como sufre de cleptomanía Lo que agarra se lo lleva pa' su casa Y cuidado con María La cleptomaná 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 Y si con esto no te mueves Pues con que te mueves Rico Mario Ella siempre se le presenta en lío Ya tuvo un problema con Tomasa